Oigan amigos, pues hay un par de agencias que dicen que tienen a medio mundo de talento, o sea, manejan conferencistas, actores, influencers, conductores, etcétera, etcétera. Y entre nosotros, yo se los he platicado muchas veces, como que obviamente siempre estamos como platicando y compartiéndonos datos y conocemos a los managers también de nuestros amigos, de otros cuates de la comedia, de las redes sociales, etcétera. Y de repente nos empezamos a pasar la voz que hay una agencia que nos tiene absolutamente a todos. Y es por eso que hoy vamos a ver qué es lo que nos contestan, qué es harta de cosas nos responden a la hora de que queremos cotizar una campaña, porque a mí me tienen como Alex Montiel y como Scorpión Dorado. Entonces aquí tengo a dos compadres míos que ustedes lo han visto en las retas, el buen Mano Negrete y Edgar Lomeli, y ellos van a fungir como unos grandes empresarios, son parte de una agencia. Yo voy a ser el ingeniero Ramiro Delgado para servirle a usted a Dios, soy gerente de ventas ejecutivas de la empresa Indigo, agencia de marketing digital. Qué montada. ¿Y usted, señor? Yo soy el director general, ¿no? Normal. Claro. Esto es el chill, tú eres el chill. Exacto, exacto. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a hablar y vamos a pedir cotización, vamos a pedir informes, etcétera. A ver qué nos dicen. Adelante con la llamada, joven. Vámonos. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Ramiro, compañero también de la agencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros lo que hacemos es, bueno, comercializamos todo el tema de gaming. Ya sabes, ahora que está de moda todo esto de cloud gaming, los streamings y demás. Entonces, bueno, queríamos hablar contigo. No sé si tú nos puedas dar informes sobre los talentos que manejas. Sí, sí, claro. ¿Cómo qué tipo de talentos están buscando? Mira, la verdad es que como es un evento que va enfocado al tema gamer, nos interesa pues personas dedicadas a esto. Habíamos visto en tu página, sobre todo a Gabriel, a Gabriel Montiel, que bueno, hemos visto que él está metidísimo en todo este tema del mundo gamer. Y bueno, obviamente, pues hacer la mancuerna ahí con su hermano, ¿no? Me interesaría mucho pues tener a Gabriel y a Alejandro. No sé si esto, no sé si tú los llevas o cómo manejas ahí con ellos las campañas. Mira, nosotros somos una agencia de comercialización de talento. Nosotros no somos sus representantes ni somos sus managers, ¿no? Simplemente nosotros comercializamos sus servicios, ¿no? En el caso de los dos, con los dos ya hemos trabajado. Por lo general, el talento que esté en la página es talento con el que ya hemos trabajado. Y con el que, en algunos de los casos hay acuerdos comerciales y en otros de los casos, pues simplemente somos un brazo de ventas de ellos, ¿no? En el caso de Alex Montiel, con él hemos trabajado contratándolo con el personaje del escorpión dorado. Ok. Y en el caso de Will Ever, hemos contratado en un par de ocasiones a conferencia. Ok. Esto nos permite con ellos tener acercamiento de manera directa y poderles plantear el proyecto que ustedes tengan para que nos coticen. Ok. O sea, que ahí podemos hacer cualquier tipo de estrategia que tú veas, o sea, que te planteemos, ¿tú lo ves viable con ellos? Sí. ¿Hay apertura? Sí, porque lo vemos de manera directa. En el caso de Alex, lo vemos con su esposa y por medio de la productora que ellos tienen. Ok. Y con su hermano, con Will Ever, que manejan ellos su asunto de manera independiente, lo vemos de manera directa. Ok. Bueno, yo tengo una preguntita. ¿Qué evento, aquí soy Ramiro, ¿qué evento has tenido con Alex? ¿Qué fue el evento que manejaron con Alex? Tenemos un evento ya hace unos años en el estado de Morelos, en el que llevamos la lucha libre, este, llevamos la lucha libre triple A, y lo contratamos a él para que hiciera como la conducción y animación del evento. Entonces, su participación fue con los luchadores de la triple A. Ahora, me comentas que fue hace muchos años. Quisiera saber si ha cambiado el precio, porque no sé si Alex, a lo mejor cuesta un poquito más, un poquito menos. O sea, ¿cómo lo podríamos saber nosotros la cotización? Si depende de él, si depende de ti, o tú nos lanzas su número, o si nos conviene mejor que nos pases el contacto de su esposa. ¿Cómo funciona todo eso? Dependemos completamente de él. Nosotros hacemos el acercamiento con los clientes, le planteamos exactamente las necesidades, ¿no? O sea, si ustedes tienen exactamente la actividad que tienen que realizar, cómo la deben realizar, y eso, en función a eso, es como él cotiza. O sea, yo te puedo dar un costo aproximado por una conducción, te puedo dar un costo aproximado por una conferencia, o cosas por el estilo, ¿no? Pero cosas más específicas en las que requieras. ¿Chuponcito sería más económico? ¿Chuponcito sería más económico? Sí, definitivamente un poco más económico que Alex, Montiel y que él es contendido, sí. Ok, ok, ok. Oye, ¿y Juanpa Zurita está en el rango de Chuponcito o está en el de Alex? ¿En cuánto estará Juanpa? No, yo estimo que Juanpa pueda estar en los top, entonces yo creo que entre él y Chuponcito o Comunica creo que sí son de los top, están incluso yo creo que por arriba de Alex y de Werner. Ok, o sea, sería alrededor de... Pero lo mismo con ellos tendríamos que contactar, plantearles exactamente las actividades y sus agencias de representación son las que nos tendrían que determinar el costo de las actividades. Oye, y si queremos, por ejemplo, que Alex ese día, como el escorpión, ahorita que me comentaste esto, la triple A, que luchara, ¿sí crees que se pueda que Alex luche? O sea, si hacemos en el evento, como que traemos ahí... Los luchadores creo que no son caros, ¿no? Por lo que he entendido. O sea, traer, por ejemplo, un evento de lucha libre, unos así, no tan caros. ¿Crees que Alex se pueda aventar así como el palomazo luchando? No lo sé, la verdad. Sería cosa de, digo, les repito, sería cosa de plantearles las actividades y ellos podrán determinar qué actividades sí realizan y qué actividades no, y de las que sí, pues que cuál sea el presupuesto. Oye, es que, digo, perdón que te hagamos estas preguntas, ¿no? Pero la verdad es que nosotros nos dedicamos a todo el tema de gaming, ¿no? Estamos apenas tratando con influencers, ¿no? Ya tenemos cerrado al Fedelobo, a Tumtum y al Capone, me parece, ¿no? Sí, son los que ya traíamos ahí amarrados, pero te digo, queremos darnos más ideas, sobre todo presupuestos, ¿no? Y ahí, sobre todo, por entender un poco ahí que, o sea, voy directo con ustedes o contacto yo directo con las personas, porque me decías que tú no los llevas directamente, o sea, los tienen en tu página, pero no los llevan directamente, o sea, ¿cómo está ahí la...? No entendí un poquito, a menos si me puedas explicar eso. Sí, ellos tienen a sus representantes, ellos llevan sus proyectos. Ajá. Nosotros somos únicamente una agencia de booking, que lo que hacemos es buscar a los clientes quienes pueden tener la necesidad de contratar algún servicio de algún talento. O sea, si nosotros, por ejemplo, perdón que te interrumpa, discúlpame, discúlpame. Oye, pero si nosotros, por ejemplo, contratamos directamente al mail de Alex, ¿qué diferencia tiene que contactarnos contigo, por ejemplo? Eh, ninguna. Nosotros, en muchos de los casos, nosotros lo que pasa es con las empresas, es, pues, los tiempos de pago, ¿no? El tema de darse de alta en las empresas y demás. Pues nosotros, y bueno, las empresas, por lo general, nosotros llevamos otras partes de producción, ¿no? Nosotros también somos una empresa que comercializa grupos y cantantes, y producimos el concierto completo. Entonces, para las empresas es interesante el tema de que una agencia pueda gestionarles desde el contacto con el talento hasta cubrir todas sus necesidades, ¿no? O sea, tú agrupas todo y lo vemos todo directamente contigo, ¿no? Necesitamos ir directo con cada uno de los representantes de los influencers o de los talentos. Sí, correcto. Puede ser. Sí, pero la realidad es que hoy en día es muy fácil contactarlos. Ya no es un plus el tema de tener las relaciones, como dices, ¿no? En las redes sociales de los influencers vienen los contactos. Esos, esos son los oficiales. Nosotros solamente somos una agencia de comercialización con la parte de, tanto con la parte de influencers como actores, conductores, speakers y grupos. Ok. ¿No? Este, muchos de los grupos pues tienen su exclusividad con las oficinas de Ocesa o con oficinas, este, de este tipo, ¿no? Nosotros solamente somos, detectamos a un cliente que tenga la necesidad, que vaya a celebrar su evento de fin de año, que vaya a celebrar una convención o este, ¿no? Ok. Y nosotros les proponemos al talento que creemos que puede, que puede cubrir esa necesidad, este, y hacemos toda la ejecución, ¿no? Es eso, eso es lo que ofrecemos más allá de ser representantes o managers. La verdad es que no lo somos. Ah, ok, ok, ok. Sí, es que, digo, por tema de costos me preocupa, la verdad, ¿no? Porque imagino que ir contigo se le varía mucho más el presupuesto, ¿no? Pues en algunos de los casos con el talento tenemos acordados algunas, este, temas de comisiones o, este, o si es un talento con el que no hemos trabajado, le presentamos el proyecto. Este, si están interesados, le solicitamos una comisión. Ok. Y en algunos de los casos, no te puedo decir que todos los casos, pero en muchos casos, este, es el talento quien nos, quien nos, eh, comisiona. Ya. ¿No? En este caso del escorpión, en este caso de, de Gabriel, tendríamos que plantearles el proyecto completo. Eh, y sobre el presupuesto también hacer una negociación con ellos para ver si ellos cubrirían, este, o estuvieran interesados en cubrir la, la comisión de agencia por la gestión. Ok. O, o no. En caso de que no, porque también hay talento que no está dispuesto. Este, nosotros, nosotros se lo hacemos a ver a los clientes y entonces el presupuesto desglosado viene el porcentaje de agencia. Oye, y ahorita que mencionas esto, que manejas diferentes modelos, eh, eh, ¿cómo lo tienes? En qué, eh, ¿cómo trabajas con él? El, con él, este, hemos contactado en un par de ocasiones, en una ocasión, perdón, en una ocasión, este, para dar una, hacer una condición para Mercado Libre. Ok. Este, y el contacto fue a través de su esposa. Ok. Que es quien, quien nosotros tenemos entendido que maneja, este, sus asuntos. Ok. Y es así como llegamos, como llegamos a él. Ah, pero igual, es una comisión, o sea, y lo mismo, cierras con él y tú cobras una comisión. Aprox, ¿qué, qué porcentaje manejas de comisión? ¿Un 10, 5 por ciento? ¿Cómo andas? No, nosotros cobramos entre, entre el 10 y el 15 por ciento. Vale, ok. Ah, bueno, estás en rango normal. Ok. Oye, tengo una preguntita ya, si quieres, este, ya para estar terminando. Eh, bueno, sí me quisiera por lo menos saber un, un estimado de lo de Alex y, 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 este, y Gabriel. Pero, ¿con quién trabajas directo para que sea más fácil? ¿Con quién, con quién si tienes así como que tú la relación con que, puedas decir casi, casi que tú eres el representante, por así decirlo? No, eh, sí, de poderte decir que soy casi, casi el representante de, de ninguno. Hay talento porque hemos trabajado en más ocasiones, y, pero todas las, en todas las ocasiones es una negociación completamente diferente. Podemos contactarlos. Sí, ¿no? Nos ahorramos ese, ese porcentaje, Carlos. Bueno, te agradezco mucho, la agencia, ¿cómo se llama? ¿Lulo? La agencia. Te agradezco mucho, ¿con quién tengo el, con el gusto? Perdón. Te agradezco mucho. Eh, que estés muy bien. Creo que sí nos vamos a dejar. Te agradezco mucho, que tengan buena tarde. Hasta luego, hasta luego. O sea, sí tienen a todos, pero no tienen a ninguno. Exacto, 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 exacto. No son una agencia de representación, más bien una agencia de comercialización que no pertenece a ninguno de los talentos. O sea, ellos mandan el mail por ti. O sea, a ver, una empresa, yo tengo una empresa, yo tengo una empresa y puedo tener mi apartado de comercialización, ¿no? Claro. Mi gente de comercialización, o mi empresa, o mi agencia de comercialización. Entonces, esta agencia de comercialización no pertenece a nadie. No, no. Nadie los contrató. No me deja nadie. Nadie les pidió que lo buquearan, nadie les dijo que podían poner los nombres de todas las personas. Utilizan tu imagen. Utilizan tu imagen. Como gancho. Utilizan la imagen de todos estos que están saliendo en su pantalla para que la gente les llame y entonces les den una comisión a ellos. Sin que sea autorizada por el talento. Y el contacto es a través del contacto público, ¿no? El que pone Juanpa, el que pone... Sí, sí, sí. El que pones tú, el que pone Gabo. Entonces, ellos realmente son un mandador de mail profesional. A ver, y los... Exactamente. Saben utilizar Gmail muy capaz. Son unos mensajeros, o sea, no entiendo. Pero bueno, el punto es que todos los nombres que dijimos son amigos míos. Que conocemos las agencias que los llevan. Ajá, claro. Juanpa Zurita es de unas muy buenas amigas de DW. Mario Aguilar también me mandó justamente un mensaje para decirnos cómo... Vean nada más cómo se las gasta, güey. Mario Aguilar, él les habló directamente, no les preguntó nada, nada más les fue como a reclamar. Dije, güey, dame contenido, bro. Y miren lo que dijo. Ah, estaba leyendo el... La información decía como que... ¿Y crees que lo puedan sacar? Eh, sí, con gusto, si eres tú, este... Sí, yo soy Mario Aguilar, mucho gusto. Este es mi número, cualquier cosa, pero... Este... Me lo mandó mucha gente que tiene empresas y campañas y así. Me preguntaron que si yo estaba con ustedes y yo como que, no. No, 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 no queremos que no haya ninguna confusión, nosotros somos una oficina que estamos en México, en Estados Unidos, somos una agencia de booking, obviamente, y efectivamente cuando el artista está un informe o no está de acuerdo en que lo comercialicemos y nos solicita retirarlo de la página, con mucho gusto lo hacemos. Vale, pero primero también se pregunta. Entonces yo quedo en espera y estoy checando la página para que lo quiten. Un gustazo, cuéntenme mucho. Probablemente salió. Adiós. O sea... Sí, sí. Ya sé, les pongo un negocio. Vamos a poner una página, ponemos a todos los futbolistas. A todos. Güey, traigo a Neymar, cabrón. Tom Cruise. Mañana, ahí está. Yo hice una entrevista con Tom Cruise, yo le puedo mandar un mensaje a Tom Cruise si tú quieres. Lo maneja su esposa. ¿Quieres? Lo maneja su... No sé quién lo maneja, pero si te interesa yo le mando un mail y me llevo una lana. Está bien, güey. Pasa muchas veces este tipo de cosas. Aparte, bueno, ojo, perdón que te interrumpa, pero es un número particular, o sea, no es una oficina, no es un celular. Sí, no, es un celular. Es un celular, es un celular. La agencia es él. ¿Tú crees? Le contestó el mismo Mario, nos contestó el mismo a nosotros. No, y además se fue a buzón, o sea, buzón de móvil. No era de que, usted está hablando a... Sí, no, no, no. No, 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 se fue a buzón. Sí, bueno, todos estos talentos tienen su propia agencia. Tienen, la mayoría de ellos, porque son talentos muy grandes, Adrián Uribe. Sí, no mames. Los lleva a sold out, que ellos se dedican a hacer todo eso. Igual que a Dal Ramones, ahí está también, o sea... Y ahí es un riesgo para las marcas, ¿no? Porque yo como marca puedo hablarle a estos amigos, puedo cerrar un acuerdo, y a la mera hora... No. Ahí te va, digo, a mí me hacía interesante esta pregunta de, ¿a quién tienes de contacto directo? Ya se atoraron diciendo, no, pues realmente a nadie. Sí, sí, sí. Porque muchas veces lo que hacen las agencias es decirte, ¿a quién quieres? No, pues a Alex y al escorpión. Ok, perfecto. ¿Qué crees? No pudo. Claro, voy a tensarte. Pero, Dani Sosa, sí fue de ese día. Y justo así me platicó Dani alguna vez, que así la aplicaban, güey. O sea, a la mera hora ya cuando venía el evento, que todavía es contratados a Escorpión Dorado. Y cancelaban esas, ¿sabes qué? Escorpión no pudo porque está enfermo. Y metían a su talento directo. No, obviamente no es el caso, a Daniel se lo aplicaban al revés. Bueno, sí se parece, Daniel y a Escorpión se parecen. No, se lo aplicaban al revés, que a Daniel dice que lo contrataban y al final metían a otro güey. Qué perro. Y obviamente cobraban. Sí, pero ya habían vendido la taquilla con el escorpión, o no, ya habías hecho Y si Daniel costaba 100, pues decían, no hay pedo, te lo dejo en 50 este güey, que no está famoso, pero está cabrón. Ajá. Ah, qué perro. Sí, porque además, pues tú como marca, ya tienes el evento encima, güey. O sea, no puedes. Sí, ni mojate de hecho para atrás. Claro, güey. Sí, claro. Recio el BME. Y entonces, por eso, justo por eso es importante que las marcas contacten directamente a las personas. O sea, así como están mandando un mensaje o un mail y demás, o haciendo una llamada, pues ahí están los correos y los contactos de todas estas personas en sus redes sociales. Por eso lo dije medio en voz alta, como de, no, pues no conviene, ¿no, Carlos? Sí. Me encantó tu voz, güey, me encantó tu voz. ¿Te metiste el personaje? Me metí cabrón, güey. Me metí cabrón. Sí, me gusta tu acento. ¿Cómo lucran con las imágenes de todos sus talentos? Claro. ¿Qué mamá? Es que así, con las imágenes... Claro, güey. Ah, si no estás de acuerdo, te bajamos de la página. Claro. Caralho, o sea. Pues sí, es lo que dices. Yo voy a poner a todos los futbolistas. A todos. Voy a poner a Chicharito. Voy a poner a Tom Cruz. Voy a poner a Fernando Colunga, aunque nunca los haya contactado. O hice algo con ellos hace cinco, seis, siete, veinte años. O tengo un conocido que hizo algo. Claro. Sí, sí. Porque Mario ni siquiera hizo nada. ¿Cuándo hicimos eso de la lucha? Que yo no sé si hayan sido con ellos. Bueno, no sé. Fue con Comex, según yo. Yo no recuerdo que fuiste a la lucha. Es lo único que me acuerdo. Sí. 2018. Imagina, hace cinco años y sigo en la página. ¿Qué hubo? Y obviamente, como lo dijo Mario, se pregunta. Claro. Oye, si nos llega un cliente, podemos representarte, podemos promover, podemos poner tu imagen en nuestra página. Sí, sí. Esa cabrera. Y tú como talento, sabes con quién trabajas, sabes la comisión que se llevan. Porque también otra que pueden hacer es esa, ¿no? Que te revenden y te revenden y te revenden y a la menor a tú cobraste diez y esos güeyes cobraron cien. Sí. Claro. ¿No? Sí, se supone que debes de llevarte un porcentaje. Porcentaje de los representantes. Sí, sí, sí. Pero hay veces que no se llevan un porcentaje, sino te cobran. O sea, tú les dices, te cobro cien y ellos van y dicen, cobra trescientos. Claro. Y se llevan doscientos y a ti te dan cien. Sí, ni si ya es por porcentaje. O la clásica de, oye, ya que estás aquí, una firma de autógrafo. Sí, sí, sí. Oigan, ya que estamos encarregados. Sí, señor. Vamos a hablar de otro, ¿no? Venga. También agencia artista. Ok. Tenemos... Alejandro Félix. ¿Se llama Félix? Oye, sí voy a decir eso. Es que hay un boxeador homónimo que se llama Félix. Alejandro Félix Montiel. Qué chingón, güey. Dile Félix, no digas Alejandro. Dile, oye, yo quiero Félix Montiel. Vamos a hablar de la agencia artista. Obviamente también tienen al escorpión dorado. Y tienen toda una página y una biografía sobre mí. ¿Hay algún más artista para también poder decirlo? Se llama Alejandro Félix Montiel, según yo. Ah, tú no te tienes. Contratar al escorpión dorado y le das pum. Y te hablan. Y todos los datos. Y al teléfono. Sí, buenas tardes, agencia. Hola, qué tal, buenas tardes. ¿A dónde habló? Agencia PZTV. Ah, qué tal, cómo estás. Cómo te va, habla Carlos Garibay. ¿Con quién te gustó? Hola, qué tal, Carlos. Mucho gusto. ¿Con quién habló, perdona? Hola, cómo te va. Muy bien, gracias. Te hablamos de la agencia Indigo. Estamos interesados, estamos revisando aquí tu página. Y nosotros somos una empresa que nos dedicamos a los eventos digitales. En este momento tenemos un lanzamiento de cloud gaming con las operadoras móviles. Y queremos organizar un evento con influencers, con talento, pues que están metidos en todo este tema digital. Real, revisando tu página, pues nos interesa conocer un poquito sobre el escorpión dorado, que es uno de los talentos que quisiéramos subir al evento. Aquí conmigo está Ramiro, quien también está acompañándonos todo el lanzamiento. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Ramiro? Oye, pues cuéntanos un poquito. Queremos saber cómo podemos hacernos el servicio del escorpión dorado, qué tenemos que hacer, cuánto cobra, cómo está todo el proceso con ustedes. Sí, cómo está toda la sonda. Este, mira, ¿qué te parece si te comunico con...? Ella habla directamente con escorpión. Ok. Entonces, para no triangular. O sea, somos del mismo equipo. Ok. Este, pero, o sea, ella te va a hacer preguntas como, ¿qué es lo que quieren realmente para hacer la campaña? O sea, ¿cómo lo quieren? ¿Cómo traer con mi imagen? O nada más, este, un evento abierto al público. Entonces, que ella te pregunta, no, más bien. Tiene preguntas más detalladas que lo que ella necesita, porque ella es la que maneja más o menos ese medio de los influencers y todo. Perfecto. Entonces, para no hacerte perder tu tiempo, digo, lo podría checar yo, pero qué mejor ella que, o sea, se lleva con todos, ¿no? Pero es la misma agencia. Sí, sí, es la misma agencia, es lo mismo. Nada más para que ella te pueda hacer las preguntas que ella necesita para saber y darte una cotización, ¿te parece? Perfecto. Oye, una pregunta, en lo que tú llevas, no sé si me puedas contar un poquito, porque estamos armando este evento y a lo mejor podemos hacer algo con lo que también tú llevas. O sea, la pregunta es, ¿todos los talentos son de...? No, 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 ella se dedica, por ejemplo, somos varios en la agencia. Ok. En este caso, el director, por ejemplo, ahorita está viendo artistas internacionales como Omar Anthony, este, Luis Miguel, entonces, él se dedica como que más, a ámbitos más grandes, me dedica a los influencers. ¿Cómo buscarlos, Luis Miguel me gustaría? Eh, hay otra persona, este, que se llama, que ella se dedica a las conferencias, y en mi caso, a todo lo tropical. O sea, Luis Miguel, ¿podría hacer una conferencia? Todo lo que es para... Perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es lo que se necesita para tu proyecto? En este caso, los influencers, sí, basado en lo que tú necesitas, te hacen la cotización. Una preguntita, perdón, perdón por interrumpir, discúlpame. No, 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 dime, dime. Oye, pero por ejemplo, me comentaste, ahorita no sé si me pareció escuchar que Luis Miguel puede hacer una conferencia, como, ¿cuánto cobra Luis Miguel por una conferencia? O sea, me encantaría una conferencia con Luis Miguel. Híjole, fíjole, fíjate que sí está caído, es como Eugenio Garbés, que me lo piden muchísimo. Pero Eugenio Garbés para una conferencia de una hora, 15 minutos, está cobrando casi el millón de pesos. ¿What? Sin problema, ¿el Luis Miguel cómo en cuánto está? Mira, podemos checarlo. Él hace conferencias basadas en tu tema. Él no tiene como en sí temas que dedicar, sino él los hace. O sea, Luis Miguel hablando de él. Sí, sí. No, 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 aunque yo no le diga ningún tema, yo quisiera que Luis Miguel hablaba de su carrera, de lo que se le ocurra. Mira, a mí lo que me interesa es jalar gente, ¿sabes? Y no le voy a decir a Luis Miguel de lo que tiene que hablar, ¿no? Hablemos en serio. Entonces, lo que yo quiero es tener a Luis Miguel en la conferencia, pero que me hablara por una media hora. Sí, no hay ningún problema. Yo lo que quiero es poder anunciar a Luis Miguel y, por ejemplo, después de Luis Miguel, Eugenio Garbés. No importa el presupuesto. Ahorita nada más tú dime cuánto es lo que se necesita para tener a Luis Miguel y a Eugenio en el mismo panel. Me encantaría vivir. Híjole, si estamos hablando como de unos 6, 7 millones de pesos. Ah, caray. Sin problema. Sí, sí. Sin problema. Traemos tres marcas subidas. Aproximadamente. Sin problema. Pero, siendo honesta, que estamos empapados mucho de las conferencias y todo, de lo que ahorita está funcionando, son los influencers. Claro. Sí, por ejemplo, el escorpión en una conferencia. En una conferencia, fíjate que no está tan caro, aproximadamente, y me estoy yendo a los extremos, máximo de 750 a 800 mil pesos. Eso sí me interesa, ¿eh? Ok, Eugenio, bueno, sí. Bueno, pero sí está caro, ¿no? Si Eugenio dijo un cliente, ¿no? Me pidiendo a lo máximo. Ah, pero usted es Eugenio. Porque te digo, podemos hablar con... Y ella se nos puede decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto tienen, por supuesto? 500. A ver, déjame hablar con él. Ok, ok. Y lo sube a la llamada, ¿sí me entiendes? 200, por ejemplo, ¿crees que con 200 vaya? Sí, a lo mejor una firma de autógrafos, unos 15 minutos. Porque yo el millón me lo gastaría con Luis Miguel, perdón. O sea, fotos y autógrafos, posiblemente sí. Ok, ok. Como 200, con 200 mil pesos, fotos de autógrafos. Ajá, y independientemente de eso, hay que pagar sus gastos de viáticos, de camioneta y lo que necesitas. Ok. Ok. Oye, Alex, ¿sabes si toma mucho para también tener contemplado el catering y todo eso? ¿O si se droga? No, 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 no. No, no, no. Él es muy profesional. Sí te pedirá algunas cervecitas, pero no es para él, es para su staff. Ah, que la chinga. Él tampoco lleva mucho, son dos, tres personas. Ok. Porque, pues, todo se ve por medio de su esposa, pero, este, digo, se habla con Scorpión, con Alex, y ya después ya te dice, a ver, ¿sabes qué? Pues ya tanto, 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 te cobro esto y es tanto de tanto tiempo. Me da cinco minutitos, le marco y lo que andas, por favor. Perfecto, vale. Muchísimas gracias. Sí, cinco minutitos. No, gracias a ti. A ti, ve. O sea, qué cabrón que te amientes a dar números, güey. A ver, güey, yo no tomo. Qué cabrón. Yo no tomo, güey. Hay verdades, sí hay verdades. A ver, hay verdades. A ver, hay verdades, a ver, 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 a ver. Había otros. Catherine para mí y para mi staff, ¿no? No, es que te va. Uno para mí y otro para mi staff. Pero bueno, además, está dando datos como muy obvios. Y ambiguos. O sea. Entre 700 mil y 200 mil. Tengo un podcast con mi esposa y que hablamos todo el tiempo de eso, pues obviamente mi esposa, todo mundo sabe que mi esposa lleva el management, ¿no? Sí, 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 sí. Y hay ciertas personas que están autorizadas para hacer alguna negociación previamente que nosotros lo hayamos hablado con ellos. Pero, de eso, a ponerme en una página que yo en mi vida la había escuchado. Donde te ponen Alejandro Félix Montiel. Donde ponen todos los datos malos, porque obviamente, pues una página o una agencia debe tener todos los datos bien, ¿no? O no, porque ahí se puede decir, ¡ah, yo te vendí al Félix! Sí, exactamente. Yo te vendí al Scorpio Félix plateado. Ponen mi biografía así, güey, no sé de dónde la sacaron. O sea, pero... Yo les puedo dar más datos tuyos. Toda mi vida, mira, una agencia que pone toda la vida de... Nada, es que también te pasen pura negrotario. Se leyeron todo, güey. Son gran fans del... ¿Tú ves un biografiano, mami? Pusieron subtitulado y ya se empezaron a descargar. Bueno, a ver, está cabrón, o sea, te están diciendo, imagínate, aquí aplicaron lo que les dije hace rato. Queremos a Eugenio y a Luis Miguel. Claro, te los consigo, pero... ¿Qué tal influencers? ¡Eso es solo lo que está pegando! Yo creo que te vas a dar más. Porque obviamente, pues bueno, si te ponen siete millones... Ah, no, pero primero dijo... De pesos. Eugenio está arriba del millón. Uno. Y después cuando dije, Luis Miguel... No, como siete. Siete millones. Pinche rango entre uno y siete. ¡Mames! O sea... Y ya después, Alex, 700. Sí, pues... Pero dijo entre... ¡Ya, Max! Pero dijo entre 700 o 200. Sí, trae. O sea... Así podrías hacer una rebajita. O sea, si vas con él y se bajas. Sí, está como en la película esta de... Te cuesta diez millones de dólares. Traigo cincuenta pesos. ¡Va! ¡Va! ¡Cabina! Yo tenía el riesgo, ahorita que estamos armando esto, que no tuviera contenido. Porque una agencia profesional te pide todo por escrito. Claro. Y tú le respondes por escrito. Ajá. Porque para que sea mucho más formal y no estar dando números a lo tónico. Y entonces, ¿qué hacen estos güeyes? Sí, nada. ¡Ay, hombre! Está bien barato. Sí, en una de esas pega y pues ya... Uf, no, te comunico con esta chava que se lleva cabrón con todos. O sea, esta es una agencia aparte, pero yo conozco a quien se lleva con él. Quién se lleva. Les voy a dar mi teléfono para que cuando quieran hablar con Alex... Sí, pero a ver, ¿me pasa? No. Con el antiguo respetivo. Claro, claro. No te limites, pon a David Beckham, pon a Gary con... Al Papa, güey, si quieres. Y a Manu Negrete también. Ajá, no sé si está más cabrón. Me desinteresa Steven Tyler. Pero, ¿qué tal Manu Negrete? Pero mira. Mira, hoy traemos a los payasos. No es mami, yo creo que ni el... O sea, no, Luis Miguel ni nada podría estar con... Luis Miguel hablando de gaming. Exacto. Y todavía lo pensó la morra como de... Pues sí, se puede, sí, sí, se puede, todo se puede. Muy bien. Es que bueno... Qué bonito ejercicio. Que lo sepan, que lo sepan, por si no quedara claro, que lo sepan las marcas, que lo sepan las agencias. No, a ver, es que es una cosa como muy obvia lo que voy a decir. No tienen permitido promover el talento si el talento no está enterado. Claro. No es algo que se pueda. Evidentemente pueden hacerlo, pero no está bien hacerlo. Porque el talento no está enterado. Y agencias o marcas no caigan en las redes de estos brothers, en las manos de estos cuates, que son intermediarios, que lo único que hacen es elevar el costo y hacerle mala fama al artista. Porque qué pasaría si Eugenio Derbez cobra 3 millones. Ya me dijeron, ya te dijeron a ti, agencia, que cobra uno y cacho. Sí, sí, sí. No va a llegar. Y entonces te van a contestar a cobra más. No que 3 millón pinche Eugenio. Es un mal quedado. Exacto, exacto. ¿Me explicó? Sí, sí. O que Eugenio cobra 500. Sí, o lo que sea. Y entonces te van a decir, pues como te dije, un millón. Y entonces ya se queda en el 100% de la comisión. Entonces no tienen permitido hacer eso. O sea, ni ustedes dos, ni nadie. Y entre todos nos platicamos. Entre todos estamos quemando a los que están promoviendo de manera no autorizada a los talentos que nos están poniendo en la página. Entonces no se dejen engañar. Pero lo que sí me ardió es que Eugenio cobra más que Scorpión Dorado, güey. Sí, no, verdad. Sí, que cobra. ¿De qué se trata, güey? A mí me había un recorrido que dijo que Miguel estaba al equipo al que Eugenio. Y dice que Juanpa Azulita cobra más que yo. ¡No, vas! Lo bueno es que por 15 minutos, por 15 minutos, 250 mil Scorpión. Y lo hemos platicado. O sea, hay un anecdotario muy similar donde una persona promovía y daba también los precios. Y lo platicamos y lo dijimos. Todos, todos, la figura pública, sea lo que sea, que tiene redes sociales, ahí está. Su contacto, sí. Dice su contacto, contrataciones y hay un, por lo menos, un mail. O sea, no es difícil. Sí, no es nada difícil. O sea, no es ponerme a buscar la red del Scorpión Dorado. Mándase un correo. Bruno Mars, brunomas.com y sale ahí Booking. Contacto. Booking y ya. Bueno, aquí ya tengo otro. Smart Speakers. No, pero si se escucha más puñero, va a ver. Smart Speakers. El buro de conferencias líder de Latinoamérica. Anda, sí te tiene. Obviamente, pues sí. Ah, me tienen. Me tienen. Hijo de las bebés. Eso sí en cabrón. Que te tenga encuerado ahí. No. Me tienen dando conferencias, ¿sabes dónde? En Google. Ah. Google me contrató para esta conferencia. Directamente a ti. Obviamente. Y jalan el video de YouTube e ilustran su página. Dicen, no, hombre, mira aquí. Aquí lo tenemos. Esto es la que vendo. Es una conferencia que yo di para nuevos creadores. Y estos güeyes, además, a través de esa conferencia, una conferencia que la hizo Google, están promoviendo que soy conferencista y que pueden contratar mis servicios con ellos. Yo creo que aquí el problema es estos pequeños empresarios, ¿no? Que traemos alguna cuentita y que queremos jalar influencer, pues lo que hacemos lo primero es buscarse en Google, ¿no? Sí, y lo primero que te sale, dicen, güey, ¿para qué me pongo? Es que es una pendejada. ¿Para qué me pongo a mandar mails si estos güeyes los tienen a todos? Claro. ¿Me van a conseguir a todos? A Luis Miguel, a Derbez y a Marc Antoni. No, no, yo creo que ahí es un abuso, a mi punto de vista, para sacar provecho de estos güeyes que están intentando empezar, pues búscanlo más rápido, porque no tienen el contacto directo. O sea, entre Chuponcito y Luis Miguel, según yo, sí hay una diferencia. Leve, 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 pero sí. Leve. O sea, la misma agencia lleva a Chuponcito y a Luis Miguel, ¿qué hubo le? Muchachos, muchas gracias, licenciados. Un gusto, ingeniero, ingeniero. Ingeniero, licenciado. Servidor y amigo, cuando gustes. Ingeniero. Ramiro Delgado. En Ramiro Delgados. ¿El de Bronco? El de Bronco. El de Bronco, así se llama. Muchas gracias, Topo, muchas gracias. Lo que gustes, amigo, con gusto. ¿Y cuánto cobras ya? Ya, Dinos, cuánto cobras. Depende, si es con Luis Miguel. 15 minutos, 15 minutos conmigo. Ahí está el correo, escriban directo, sí les contestamos. Si son, o sea, si tienen buenas autografías y, pues, bueno, también, ese es otro menotar. Sí, también, ¿no? Porque luego se dan a conocer en dos horas. ¿Cuánto cuesta con Q? Ya, pendejo, cuánto cobras. Ya lo menos. Ulero. Los vamos a decirle, gracias por darle play a este video. Suscríbanse, ponganle like. Bye. Bye.